Yo no estoy diciendo que tú nada más, yo digo que los dos, acá los dos son unos par de tóxicos, tóxicos totales, por algo no crian a su hija juntos. Indignada, así fue como Magali Medina se pronunció luego de escuchar a Andrea San Martín intentando explicar por qué su ex no puede externar a su hija. Pero dime, ¿alguien le ha prohibido? Nadie, nunca. ¿Le ha prohibido la demuna, le ha prohibido los psicólogos, el ministerio público o el ministerio de la mujer? ¿Le ha prohibido que vaya a ver a su hija? No, y no está prohibido de verla. En ese sentido, la urraca no tardó en preguntar si existía algún documento que prohíbe al ex-counter sacar a su hija. Hay un documento que dice tú no puedes externar a tu hija. Magali, él se... No hay un documento. No existe un documento. No existe, pues. Exacto. Entonces, ¿por qué tú se lo impides? Entonces, ¿por qué no deja que su ex visite y saque a su hija? Pues presta atención. Porque me muero de miedo con las amenazas diarias que me hacen. ¿Cuáles amenazas diarias? No, nadie ha visto... El pobre no tiene plata ni para completar tu mensualidad diaria y se lo va a llevar. Falso, falso. Eso también es falso. Luego de escuchar cómo Andrea hablaba de la pensión que no le pasan y las pruebas de Juan Víctor, la urraca señaló esto. Y tú eres otro planterco. Pero los dos... Alguien tiene que ser el maduro en esta relación. Magali. Porque de lo contrario yo estoy viendo acá que hay una pequeña niña que debe estar sufriendo y ustedes ninguno se da cuenta. Además, lamentó las constantes denuncias que ambos se vienen haciendo día a día. Se empapela el uno al otro, me ha difamado, ha dicho. Discúlpame, discúlpame, te corrijo ahí porque yo no... Es así que la animadora no tardó en calificar a la Oji Verde y al padre de su segunda hija de tóxicos. Yo no estoy diciendo que tú nada más. Yo digo que los dos. Perfecto. Acá los dos son unos par de tóxicos. Pero escúchame. Tóxicos totales. Por algo no crían a tu hija juntos. E incluso pidió que los dos pasen por un análisis de inmediato. Pero yo creo que la UPE, el Ministerio de la Mujer, debería de hacerle a los dos pruebas psicológicas. Lo han hecho. A esa niña pruebas psicológicas. Lo han hecho. Y muchísimo más detallada. Lo han hecho. Y realmente ver qué está pasando. Pero también tienen que ver los psicólogos. Se necesita la colaboración. Como puedes escuchar en todo momento, Andrea le da la razón a la periodista. Sin embargo, la pelirroja no se quedó tranquila. De ambos padres. No, se necesita que los dos bajen la guardia. Exactamente. Y realmente quieran arreglar este problema por el bien de su hija. Exactamente. Dejar de ponerse denuncias hasta porque el aire, porque dijo, porque no dijo. Eso sí, la modelo dejó claro que en otros programas se dicen cosas que no son ciertas. Esto es caer en el chisme barato. Escúchame, Mali. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero pónganse de acuerdo. Yo no he puesto denuncias. Lo que dicen en otros programas, lo dicen sin sentido. Yo he puesto una sola denuncia. A mí me han puesto siete denuncias. Tremendas revelaciones. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba. Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!